¿Cómo podemos hacer una prueba? ¿Cómo podemos probar nuestra vida? ¿Cómo puedes ponerte a prueba esta noche para ver si realmente eres cristiano? Solo tenemos que ir a la palabra de Dios para hacer eso. Vamos a 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Juan nos da la razón en su evangelio. En Juan 20, 31 nos cuenta por qué escribe su evangelio. Él escribe su evangelio para que los hombres puedan creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, para que puedan tener vida eterna. ¿Por qué escribe su epístola? Él nos dice aquí en 1 Juan 5, 13. Estas cosas les he escrito a ustedes, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, aquellos de ustedes que profesan a Cristo. ¿Por qué? Para que sepan que tienen vida eterna. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo o no? Lee el libro de 1 Juan. Porque el libro de 1 Juan se compone de una serie de pruebas. Y vamos a tomar esas pruebas en este momento. Y le pido a Dios, que Dios te dé oídos para escuchar. Y quiero decirte algo. Y quiero dejarlo muy, muy claro. No escuches a tu corazón. Escucha la palabra de Dios. No escuches lo que dice tu papá sobre tu salvación. No escuches lo que tu madre dice sobre tu salvación. Escucha la palabra de Dios. Compara lo que sabes sobre tu vida secreta. Ahora, ¿por qué dije eso? Muchos de ustedes jóvenes tienen a sus padres tan engañados que es increíble. Porque externamente se ajustan a la ley de ellos. Pero no es su ley. No está en tu corazón. Y en el lugar secreto, sabes quién eres. Y luego, algunos de ustedes que no son niños, sino adultos, adolescentes mayores, que están en el mundo. Ustedes saben quiénes son. Tus padres no lo saben. Algunos de ustedes, adultos, miembros de la iglesia, no lo saben. Pero cuando están solos, esa es la persona que quiero que comparen con la palabra de Dios en este momento. No la que está aquí que se ve bonita. No la que está aquí que tiene maquillaje religioso. No, eso no. La que está afuera cuando nadie está mirando. Toma a esa persona y compárale en este momento con la palabra de Dios. Y ve si se sostiene en pie. Dices, hermano Paul, pareces bastante intenso este momento. ¿Cómo esperarías que actuara si un tren, un tren de movimiento lento, se cruzara en nuestro camino? Y viera a mi pequeño hijo a centímetros de las ruedas. ¿Esperarías que le susurrara al oído? Retrocede, muchacho. ¿Esperarías que yo ni siquiera hiciera una conmoción? Sino un movimiento, un simple movimiento con mi mano. ¿O esperarías que gritara? ¡No! ¿Cómo esperarías que predicaras sobre estas cosas? Tomemos esa vida secreta tuya y comparemosla con la palabra de Dios. Primera de Juan 1.5. Este es el mensaje que oímos de él. Y os anunciamos que Dios es luz. Y en él no hay tinieblas. Y en él no hay tinieblas. ¿Qué significa eso? Como en todos los escritos de Juan, él deja las cosas abiertas. Creo que al leer este texto descubrirás que hay dos cosas que Juan dice. En primer lugar, cada vez que hablamos de luz, y vemos esto en Juan capítulo 3, hablamos de santidad. Hablamos de justicia. Dios es un Dios santo. Él es un Dios justo. No tiene pecado. No tiene defectos. No tiene sombras. Ni una mota de inmoralidad en él. Dios no puede ser tentado. Tú puedes ser tentado porque todavía hay un elemento del mal en ti que se siente traído por el mal. Pero Dios no tiene maldad en él. El mal no puede atraerlo. Él lo desprecia. Él es santo. Pero no creo que ese sea el significado principal de Juan aquí. Juan está tratando con un grupo de falsos maestros que básicamente le dicen a todos. Que Dios es una figura muy oscura, sombría y oculta. Y que el conocimiento de Dios es esotérico. Está oculto y oscuro. Y solo algunas personas lo conocen. Y creo que Juan está contradiciendo a estos falsos profetas y está diciendo esto. Escucha con mucha atención. Esto es lo que está diciendo. Él dice que Dios es luz. Y quiere decir esto. Dios nos ha revelado quién es él. Y nos ha revelado su voluntad. Lo ha dejado muy claro. Ahora permítame decir algo acerca de cómo eso cambiaría todo en América si los medios realmente creyeran eso. ¿Qué tipo de Dios tenemos en América? ¿Cuál es el Dios del político en América? Es ese tipo de Dios. Es un Dios al que puedes rezar, pero no puedes definir quién es. Es un Dios del que puedes hablar en un discurso político, pero no puedes definir cuál es su voluntad. Y es bueno tener un Dios así. ¿Por qué? Porque ya no eres responsable ante un Dios así. No sabes quién es y no sabes lo que quiere. Hace que solo haces lo que tu corazón carnal y malvado quiere hacer. Ese es un Dios muy conveniente. Y ese es el tipo de Dios que algunos supuestos cristianos tienen. Pero Juan responde eso y dice esto. No, amigo mío. Dios te ha dicho exactamente quién es él. Y Dios te ha dicho exactamente lo que quiere de ti. No es un Dios escondido. No es un Dios escondido.